Leonardo Silva Revisorio 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 En este siglo, la compasión es una necesidad, no un lujo. Somos animales sociales y debemos vivir juntos, nos guste o no. Si carecemos de un corazón bondadoso y compasivo, lo más probable es que nuestra misma existencia se vea amenazada. Por tanto, la bondad y la compasión hacia los demás son esenciales. Estas son palabras de Dalai Lama. Los seres humanos vivimos actualmente en la paradoja de saber que tenemos la capacidad innata de ponernos en el lugar de los demás y al mismo tiempo enfrentamos una época en la cual hay una gran crisis de empatía y compasión. Es que ponernos en el lugar del otro nos desafía, implica sacrificios y nos corre del centro de la escena para pensar en ese otro. Les quiero contar una historia. Mi tío necesitaba un trasplante y mi papá decidió donarle un riñón. Qué acto de amor pensé, pero lo que pasaba realmente iba mucho más allá de eso. Yo, por suerte, tuve la oportunidad de poder preguntarle a mi papá por qué había tomado semejante decisión. Y me dijo, yo a tu tío no lo veo simplemente como parte de mi familia. Lo veo como un padre, lo veo como un hijo, como un hermano. Lo veo como esa persona que tiene una historia y que esta situación seguramente lo afecte y mucho. Lo que me dijo papá me impactó muchísimo. Impactó en la manera de verlo a él y también me impactó en la manera de ver a los demás. Eso de mirar al otro realmente como es, sin desconocer su humanidad, teniendo en cuenta la situación que vive, pensar al otro como si fuera a uno mismo y así elegir ayudarlo. Siento que esto que ocurrió entre mi papá y mi tío me enseñó algo. Me enseñó a actuar con amor, a no mirar para otro lado y a no esperar que las soluciones lleguen por sí solas. Se marcó para siempre mi aprender a tener una mirada humana con y para el otro. A valorar su vida, su historia, su padecimiento, sin que nadie lo pida. A lo que apunto con esta historia es a compartirles este mensaje de ver a los demás con ojos humanizados. Esta mirada de la que hablo no concibe asumir cosas de los demás, juzgar, señalar o mismo sentirnos indiferentes. Implica la acción, hacerse cargo y hacer por los demás. Soy fiel creyente de la frase que dice Si conociéramos los caminos de todos, nadie nos caería mal. Pensémoslo un momento. Si pudiéramos mirar en el corazón del otro y entender los desafíos a los que cada uno de nosotros se enfrenta diario, creo que nos trataríamos los unos a los otros con más gentileza, tolerancia y cuidado. Si pudiéramos mirar en el corazón del otro, entenderíamos el porqué de ciertas actitudes. Creo que humanizar es eso, interpretar al otro, leerlo, apoyarlo. Y si necesita de nosotros, buscar esa manera que está a nuestro alcance para poder ayudarlo. La manera en la que actuamos o las cosas que decimos son una consecuencia de lo que nos pasa. A cada uno de nosotros nos gustaría que nos miren con esa mirada humana en algún momento. Entonces, ¿por qué no hacerlo con los demás? Muchas gracias. Contreras. Contreras. Veamos todos los otros.